El arte visual se impone en Catamayo, Caminando lo Caminado lleva como nombre a la exposición del artista plástico Miguel Timizaray, que se inauguró el día viernes 6 de julio en el GAD municipal de Catamayo. En un programa especial planificado para las 19 horas, el Magíster Guillermo Romeo hizo extensivo el ofrecimiento de lácteos. Para las presentes y grandes generaciones, no solamente de Catamayo, sino de todo el país. A nombre del arquitecto Marcos Salinas, de nuestro amigo Miguel Timizaray, y también del Departamento de Cultura y Patrimonio, que lo dirige nuestro amigo Enrique Tapia, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. El licenciado Patricio Guarnizo hizo un brindis de una copa de champán. Quiero a Miguel, que es mi amigo, realmente desearle con el éxito porque él está, creo que, en la mitad de la vida de mi amigo. Los cuadros parecen ser, pues, de un pintor realmente con una sabiduría absoluta, por lo que se refleja la... se refleja Dios, se refleja la esperanza, se refleja la tristeza, lo que hemos visto. Y qué orgullo para los catamayenses contar con un caballero que se distingue por las nuestras fronteras, y muy lejos, aún en el pueblo norte. Estimado Miguel, este homenaje muy corto para ti, en realidad, porque te merece mucho más. Y para todas las personas, alcanza a ver al maestro Manuel Serrano, un queridito hombre de la pintura también. Aquí nos saludamos. Y realmente, pues, deseamos éxito. Para Catamayo es un orgullo tener a un hombre distinguido, no solamente en la pintura, sino también en la cátedra, ejerciéndola en otras latitudes de la tierra. Con el inmenso gusto y el gran honor que me cumple esta noche, les invito a todos a levantar esta copa, por el éxito, por la valentía, por la sabiduría de nuestro querido amigo Miguel Serrano. Salud. Seguido de la primera autoridad del Cantón Catamayo, el arquitecto Marcos Salinas, quien inauguró la exposición del artista visual digital Miguel Tinizaray. Cuando empezábamos nosotros a hacer el trabajo dentro de la administración principal, dijimos a Catamayo, a Catamayo, tenemos que mostrarlo. Tenemos que decirle a la gente y al mundo lo que es Catamayo. Tenemos que mostrar la identidad de este querido, de ese terrocito de suelo, pedacito de cielo, aquí en la provincia. Y para esto, hemos hecho esta gran obra, que obra tan linda, con esa exposición tan maravillosa, que todo se complemente. Pero nosotros a través del municipio queremos apoyar a los artistas, queremos sembrar cultura, para que aquellos jóvenes se motiven, para que la juventud empiece a dar más de lo que tienen, de lo que pueden dar. Por eso es la alegría que tenemos en este día, de poder tener este salón y poder demostrarlo mostrar a ustedes, a los catamayenses, y que sirva para que Catamayo se muestre en el mundo. Por eso es que esta noche quiero inaugurar la muestra de arte digital tradicional del arte mensual que se muestra en el mundo. comunidad y a todos los jóvenes que quieren despertar más para entregar al mundo entero tantas cosas que tenemos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchas personas resistieron a este evento cultural primero en su categoría, lo cual da un realce especial y el apoyo mancomunado a las artes de la ciudad de Catamaya. Entre fotografías y abrazos, felicitaciones. La exposición de pintura digital, el arte visual, titulado Al caminar lo caminado. Que todos se unan, que todos se unan, que todos se unan. Dígate por ti. Música 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 Música